Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video sobre seguridad electrónica enfocado a lo que son cercos eléctricos. Este primer video es sobre los fundamentos del cerco eléctrico y el siguiente va a ser la instalación del cerco eléctrico. Una de las preguntas que yo me hacía o la que la persona se hace es el consumo eléctrico. Uno va a poner el cerco eléctrico y el propietario, el dueño de la empresa, de la casa, piensa que le va a subir mucho la planilla del consumo. Entonces, primero tenemos que entender que el cerco eléctrico consume muy poco amperaje. Significa que no va a consumir mucho dinero y el voltaje va a ser muy alto. Entonces, estos dos términos debes saber lo que es el voltaje, es la fuerza con que impulsan los electrones. Llamemos que los electrones son los amperios. La unidad son los amperios. Son como unas bolitas de tenis que van a ir recorriendo el cable, cada uno de los cables galvanizados. Y no van a haber muchas bolitas, pero las bolitas van a tener mucha fuerza. Entonces, cuando hay un contacto, ya vamos a ver en qué momento se nos activa. Lo que va a pasar es que empuja a la persona o a la persona que está haciendo el contacto o al animal, un gato, un perro, etc. Tipos de cercos. Tenemos dos tipos de cercos. Uno que viene a ser el cerco de seguridad, que es aquel que, llamémosle que es un poco inteligente, utilizamos en las residencias, en las empresas, en la parte comercial, que puede incluir dispositivos de entrada y de salida, como son un estrobo, una sirena, entrada, un PIR, un detector de movimiento, un contacto magnético. Los cercos eléctricos para ganadería, que es el segundo punto, son, llamémosle, más análogos. No tiene la opción de poner nada de sirenas, de estrogos, porque los animales asustarían y podía dar causa una estampida. El corazón del cerco eléctrico o de la seguridad perimetral es el electrificador. Existen muchas marcas, muchos modelos. De ese tema yo no voy a hablar. Yo no soy experto en lo que viene a ser el electrificador. Yo también estoy aprendiendo. Entonces, el cerco eléctrico, que es el corazón, que es un hub, como un grabador, es el DVR, el NVR, si es una alarma, es el hub de la alarma, etc. Él va a recibir 110 voltios, va a ser de corriente alterna. 110 voltios normalmente lo van a conectar en las casas, en un tomacorriente que esté cerca, que tiene 15 amperios. Y, él va a trabajar dentro de su circuitería a 12 voltios. Por eso es que tú puedes colocar un pil, puedes colocar una sirena de 12 voltios, puedes encender hasta las luces, si tienes un relé, porque trabaja a 12 voltios. Y de salida, de salida, de salida, va a tener superior a los 110 voltios. Ya vamos a ver qué voltaje puede tener, dependiendo del modelo, el valor económico que tiene el electrificador. Y, por lo general, va a tener un amperaje de menos, perdón, va a tener un amperaje de 0.3 amperios. Significa que es menos de medio amperio. Una cámara, una cámara, ustedes saben que una cámara, solamente la cámara de videovigilancia, utiliza 0.3 a 0.5 amperios. Entonces, todo lo que consumiría, en este caso, un amperaje, sería lo que consumiría una cámara, un cerco eléctrico. Aproximadamente, depende también de la distancia. ¿Cuándo se activa el cerco eléctrico? Es sencillo. El cerco eléctrico, enfoquémoslo, que va a ir corriendo los electrones, a través de las líneas. En el electrificador, llamémoslo para ser fácil, tiene un breaker inteligente. Es aquel, que va a estar cuantificando, lo que le entra, lo que sale, lo que sale, debe de ser, la misma cantidad de amperios, que le ingresa. Ojo, lo que sale, debe de ser, si le sale, 0.3 amperios, él espera recibir 0.3 amperios. Si viene una persona, y toca, ¿qué es lo que pasa? Hay una descarga, hay una pérdida de amperaje, lo bota, pero pierde amperios. Entonces, como hay una diferencia, entre lo que ingresa, a lo que sale, o lo que sale, a lo que ingresa, se activa la alarma. Eso es, el fin. Entonces, si cortas el cable, lo lógico, es que ya no haya, amperaje, no solamente, no va a haber, entonces se va a activar la alarma. Entonces, es sencillo. Entonces, en todos los rectificadores, llamémosle que tiene un, un breaker inteligente, que va a calcular, lo que entra del amperio, es igual a lo que sale del amperio. Si hay pérdida, esto se utiliza mucho, este tipo de breaker inteligente, en las duchas eléctricas. Y la gente no lo sabe, eso se le llama salvavidas. ¿Por qué? Porque al momento en que él siente, que hay una, hay una descarga en una persona, en una ducha eléctrica, lo que hace es que, salta el breaker. ¿Verdad? En este caso, lo que va a hacer el electrificador, es, activar la, los dispositivos de salida. Dispositivos como los grabadores, tienen dispositivos de entrada, dispositivos de salida, y de aquí puedes poner un strobo, o puedes poner una sirena. Como en los grabadores, como el equipo de SCTV, tenemos la batería que es el UPS, aquí también tienes una batería, que trabaja 12 voltios. Lo recomendable, que mínimo sea de 7 amperios, 9 amperios, para que te dure algunas horas. Todo va a depender, de la distancia, o de los metros de cable, que tengas el cerco. Dispositivo para el cerco, tenemos, lo podemos colocar, dependiendo del electrificador, del cerebro, podemos colocar pil, contactos magnéticos, de salida, sirena, strobo, también se puede colocar luces, que se enciendan unas luces, aparte del estrobo, unas luces de 110, colocando un relé. Voltaje de salida, recordemos que el voltaje, es la fuerza, con que van los electrones, entonces, dependiendo del modelo, y del valor económico, el electrificador, puede tener 8000 voltios, 10000 voltios, 13000 voltios, etc. El voltaje, no te va a matar, te matas el amperaje. El amperaje, es bajo, por eso que no te mata, pero si fuera de un amperio, lo pudiera matar a la persona. Pasado de 0.5, mata a la persona, por eso que es 0.3, 0.2, para que simplemente, le dé un empujón, eso lo que va a hacer, es el voltaje, botarlo. Tienes que tomar en cuenta, que cuando compras, el electrificador, te va a decir, una máxima distancia, pero, tienes que tomar en cuenta, cuántos hilos tiene, por ejemplo, aquí tienes 4 hilos, supongamos que, tengas 20 metros, menos que tirar cable, verdaderamente, no estás tirando 20 metros, estás tirando 4 por 2, 80 metros, entonces el electrificador, tiene que tener esa capacidad, para electrificar, todos los cables. Bueno, espero que te guste, este pequeño tutorial, el segundo, va a ser más interesante.